hola princesas bienvenidas un día más al canal en este nuevo vídeo vamos a ver una de las últimas tendencias para este 2024 y también 2025 es el estilo rock chic es un estilo que algunas temporadas marca más tendencia que otras y este 2024 2025 va a marcar muchísima tendencia aquí tenéis muchísimos ideas de luz y auzis para lucir este estilo de vestir que para mí más que una moda es un estilo atemporal un estilo que podemos llevar tanto en otoño en invierno en primavera y en verano los kimonos de flores también pueden dar un aire muy boc chic a tu atuendo si tienes alguno utilízalo los flecos las faldas amplias los collares la bisutería muy vistosa en ocasiones es posible que no quieres llevar un estilo o un look completamente boc chic pero quieres introducir algún pequeño elemento de esta tendencia de moda puedes hacerlo o bien con un cinturón con un bolso con flecos un chaleco con flecos también o una chaqueta muy colorida como esta que estáis viendo un kimono pero bueno princesas como os he dicho al principio es un estilo muy personal hay a quien le encanta este tipo de vestir y hay quien no aquí vemos uno que introduce una camiseta playera estampada las botas cowboy también se llevan muchísimo en este tipo de estilo de vestir los vestidos vaporosos con estampados como este que estáis viendo aquí vemos un vestido de este estilo con botas cowboy y un bolso con flecos los collares como os he dicho anteriormente collares muy vistosos pulseras y pendientes también es algo que caracteriza este estilo o modo de vestir un tipo de ropa que muchas de vosotras me diréis dónde la encuentro pues la podéis encontrar en muchísimos mercadillos también en boutiques y este 2024-2025 como va a marcar mucha tendencia de moda seguro que encontraréis mucha tendencia de moda en la y muchas prendas de este tipo quizá tengas alguna pieza en tu armario como unas botas cowboy algún cinturón algún bolso con flecos pues incorpora los en algún look o outfit y darle este estilo box chic a tu atuendo aquí vemos un bolso de flecos como os he dicho anteriormente una falda muy larga de color blanco y una blusa con hombros descubiertos los sombreros también son característicos de esta forma de vestir prendas amplias cómodas una forma de vestir que inspira libertad un estilo un poquito bohemio hay mujeres que visten siempre con este estilo es su forma y su personalidad en cambio otras quizá como yo en algún momento en la especial o en algún momento determinado queremos dar un toque a nuestro atuendo con este estilo y más ahora si va a marcar tendencia de moda pero no es necesario que llevemos un atuendo completo de box chic si realmente no te gusta el estilo como os he dicho anteriormente puedes incorporar algo de bisutería algún cinturón un bolso una blusa de este estilo unas botas estilo cowboy los chalecos también son muy característicos de esta forma de vestir los chalecos también son muy característicos de esta forma de vestir vestidos largos vaporosos como este por ejemplo de color blanco que estáis viendo que la modelo lo acompaña también con un chaleco un gorro y las botas con un chaleco bermudas y un kimono muy largo los colores como podéis ver en este estilo de vestir son muy muy llamativos los chalecos pues Gracias por ver el video La chaqueta estilo bíker también es una pieza de ropa que se integra muchísimo en esta forma de vestir Pantalones acampanados O como os he dicho anteriormente un simple kimono Quizá alguna bisutería como el collar que lleva la modelo Y con prendas que ya tenéis en vuestro armario Podéis crear un estilo box chic para algún momento especial O en alguna ocasión que queráis vestir esta tendencia de moda Que como os he dicho al principio del video Va a marcar mucha tendencia de moda este 2024-2025 Pero es un estilo atemporal Que muchas mujeres visten siempre así Un vestido normal corriente que la modelo complementa con un cinturón estilo box chic Y también un folar que lleva a modo de chaqueta por encima del vestido ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí vemos un vestido verde oliva También con algunos flecos Aquí simplemente un kimono y un bolso con flecos da el aire box chic a este atuendo Que es simplemente un top y unos jeans ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como podéis ver aquí también Simplemente un kimono y un kimono en el aire box chic al outfit Pequeños detalles que no es necesario que vayamos todas con prendas de este tipo Simplemente por ejemplo como os he dicho anteriormente Un kimono, la bisutería, un bolso con flecos, un cinturón Decidme, os gusta este tipo de tendencia, de moda, de estilo Algunas de vosotras seguro que os encantará Y quizás a otras no tanto Y también alguna puede que absolutamente nada Pero como siempre os digo princesas que para gustos los colores Y las tendencias actualmente son muy muy amplias Y tenemos muchísimo para elegir Mirad los complementos Un collar súper súper enorme Muy original Y también tenemos a ... Y también tenemos al multimedia princesas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo princesas